Dicen por ahí que para enamorar a alguien no hace falta ser un genio de la ciencia Solo hace falta un movimiento poderoso de cadera pa' que pierda la paciencia ¿Quién como yo tiene el poder de bailar tan salvaje? ¿Quién como yo con un paso te llevo a la luna de viaje? Club, club, vámonos pa' club, club, pero no respondo cuando te llevo a la luna de viaje ¿Quién te baila más rico que yo? ¿Quién te besa más rico que yo? ¿Muévete como lo hago yo? ¿Quién te baila más rico que yo? ¿Quién te besa más rico que yo? ¿Quién te besa más rico que yo? Yo, 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 yo Dicen por ahí que para enamorar a alguien no hace falta ser un genio de la ciencia Solo hace falta un movimiento poderoso de cadera pa' que pierda la paciencia ¿Quién, como yo, tiene el poder de bailar tan salvaje? ¿Quién, como yo, con un paso te llevo a la luna de viaje? Club, club, vámonos pa'l club, club, pero no respondo cuando te dé por el ¿Quién te baila más rico que yo? ¿Quién te besa más rico que yo? Muévete como lo hago yo, 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 yo ¿Quién te baila más rico que yo? ¿Quién te besa más rico que yo? Muévete como lo hago yo, 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 yo Yo, yo, quién te baila más rico que yo, yo, quién te besa más rico que yo, 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 yo Déjame te como lo hago yo, 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 yo Cale roso, cáncer roso, cáncer roso, cáncer roso Cale roso